Vima aprobó la realización de la primera fase de ensayos clínicos en humanos de los tres modelos de respiradores mecánicos creados en Medellín. Ahora el reto será encontrar 15 pacientes voluntarios que no tengan coronavirus para adelantar las pruebas. Inspirame completó la documentación solicitada para la primera fase de los ensayos en humanos y lograr la certificación de los tres dispositivos. Ya estamos en este momento en la fase 1 del estudio clínico en humanos, donde ya hemos seleccionado la firma independiente que nos acompañará en todo el proceso de monitoreo de los pacientes. Las pruebas se realizarán en la Clínica Las Américas, Hospital San Vicente Fundación y Clínica Bolivariana. Ahora la urgencia se encuentra a los pacientes voluntarios que no pueden tener coronavirus. Empezaremos también a contar con estos pacientes voluntarios para atender la totalidad de los cinco pacientes por dispositivo que debemos hacer para completar. La fase 1 del ensayo clínico. Inspirame ha entregado 96 equipos a clínicas en diferentes municipios del país que podrán ser utilizados en casos excepcionales. 350 profesionales de la salud han sido capacitados en el manejo de los respiradores.